Buenos días, buenas tardes, buenas noches de nuevo. Hoy voy a hacer un vídeo y voy a hacer una saga de vídeos, una serie de vídeos que habla de los efectos secundarios de los productos que nosotros vendemos, pero pondré ejemplos de cosas parecidas para que veamos realmente si son efectos secundarios o no son efectos secundarios o es algo que hay que tener prudencia en la manera de utilizarlo. Lo primero que vamos a hacer es analizar qué significa la palabra efecto secundario. Un efecto secundario puede ser otro efecto que no era el que tú esperabas, que puede que no sea negativo. Es decir, efecto adverso es una cosa y efectos secundarios quiere decir efectos secundarios, otros efectos que tú no esperabas o no buscabas. Hay que tener bien claro esto porque hay muchas páginas en internet y mucha información. Dice, efectos secundarios de las manzanas, efectos secundarios del ganoderma. Hoy vamos a hablar de los posibles efectos secundarios del ganoderma y vamos a poner un ejemplo de los efectos secundarios de la manzana. Fijaros, en esta página, según la medicina tradicional china, el ganoderma lucidum es una hierba superior. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes consumirla durante largos periodos de tiempo sin perjuicios para tu salud. Yo llevo 7 años, prácticamente 8, consumiendo ganoderma prácticamente todos los días. He hecho experimentos de todo tipo. He tomado grandes dosis. De hecho, consumo café con ganoderma, cápsulas de ganoderma, té con ganoderma, pasta de dientes con ganoderma. Vamos, estoy en ganodermatizado. No me ha pasado nada. Ahora bien, fijaros, aquí tengo un té, voy a poner un ejemplo. Esto es un té de ganoderma y té de espica. Y le voy a echar el equivalente al café soluble, que no es café soluble normal y corriente. Es un café orgánico fermentado en ganoderma. Lo mezclo aquí. Me lo tomo a las 9 o 10 de la noche, que es la hora que es ahora. Y a la noche duermo como un bebé. ¿Por qué? Porque no tiene cafeína en nuestro café fermentado con café orgánico, con ganoderma orgánico. Al no tener cafeína porque es orgánico, en nuestro caso, no te quita el sueño. Está muy rico. Te ayuda a abrirla, además. Y te da lucidez mental. Ahora bien, seguimos con los efectos secundarios del ganoderma. Dice así. Existen evidencias de personas que alrededor del mundo que han presentado efectos secundarios por el consumo de ganoderma. Que pueden ser efectos que no esperaban, positivos o negativos. Efectos secundarios, no efectos adversos. Principalmente, esto se debe porque son personas poco más sensibles, poco más sensibles que las demás. Que podrían tener las defensas del sistema inmune poco más debilitado que la mayoría de las personas. Pero evaluando los síntomas presentados por aquellos pacientes, se evidencian síntomas generales de desintoxicación. Es decir, que el cuerpo se desintoxica y puede generar unos malestares. Pero que realmente no son efectos secundarios. Ahora bien, los principales efectos negativos que presentan son malestares leves en el área estomacal, erupciones en la piel, molestia en las articulaciones, problemas de deconciliación del sueño, fijaros, mareos y dolor de cabeza. Ahora bien, en personas que sean hipersensibles. Que esto no es habitual. Durante 4.000 años, las medicinas tradicionales chinas y de Japón, orientales en general, utilizan el ganoderma como un remedio para promover la longevidad y tratar el asma, la tos, la fatiga, muchas cosas que hacen. La verdad es que el ganoderma es una cosa maravillosa. Bien. Incluso, el Memorial Sloan Catering Cancer Center, que es un hospital muy conocido a nivel mundial, la mayoría de sus efectos secundarios son leves. Aquí tenemos lo que también es el efecto secundario, el significado, que es lo que dice el efecto secundario, es la consecuencia que la ingestión de un determinado medicamento, normalmente la palabra efecto secundario, se debería de aplicar solamente a los medicamentos. No a los alimentos. El ganoderma es un alimento. Luego hablaremos de las manzanas. No lo perdáis porque es muy divertido. Es decir, puede causar el cuerpo del individuo, es decir, un efecto paralelo al deseado de la sustancia farmacólica absorbida. Es decir, un efecto secundario puede ser incluso no negativo o positivo, es el que no se esperaba. Efecto secundario. No sé si las propias palabras lo dicen. No efecto adverso, que es otra cosa diferente. Bien. Ahora bien, nos estamos hablando de medicamentos. Importante. Confirmo. Reconfirmo. Ahora vamos a ver manzanas. Las maravillosas, un ejemplo de otro alimento como lo gano de una manzana, también tienen efectos secundarios y las contraindicaciones de las manzanas. ¿Cuándo? Cuando comes demasiadas, es decir, todo en exceso puede ser negativo y puede tener efectos negativos, efectos adversos o efectos secundarios. Es que te has pasado, te has comido 25 manzanas de una central porque eres un fanático de las manzanas y te ha entrado una diarrea o te ha entrado unos retortijones en el estómago o el intestino. O vamos a ver, vamos a ver qué puede pasar si comemos un exceso de manzana. Bien. Contraindicaciones de las manzanas. Atentos. Si te gusta este vídeo, te pido por favor que le des like, te suscribas a mi canal porque vas a ver próximos vídeos que voy a hacer de contraindicaciones de muchas cosas y efectos adversos para que lo sepas. Esto es bueno que la gente lo sepa y utilizar los términos correctos y tener el conocimiento correcto para tomar las decisiones correctas. Pues no hay nada peor, amigo mío, que la ignorancia. O sea, ser ignorante es lo mismo que ser tonto. El tonto no es el que no sabe, es el que no quiere saber. Con estos vídeos puedes aprender. Bien. Las manzanas no tienen contraindicación directa. Sin embargo, aquí empieza la letra pequeña, hay algunos pocos casos en los que debes evitar. Por ejemplo, si tienes alergias a la manzana, no sabéis muchos, hay una enfermedad genética que se llama fructosemia. Miradlo en internet, fructosemia. Es una modificación que se nace con un cambio en un gen, ¿no? Estuve estudiando un curso de nutrigenética y nutrigenómica y cual fue mi sorpresa, que hay personas que no saben que tienen ese gen modificado de nacimiento y se vuelven vegetarianos y se tiran toda la vida comiendo cantidad de manzanas y tienen un montón de problemas de salud y no saben por qué es. Y nadie descubre que es por eso porque a nadie se le ocurre hacer un análisis de ADN. Y acaban teniendo problemas renales, problemas estomacales, pueden tener una insuficiencia renal grave, una insuficiencia hepática grave y morirse por cirrosis hepática. Si no bebía alcohol, decían. Si no bebía alcohol. Pero era un fanático de la fruta dulce. Y se murió joven. Fijaros, otro efecto secundario que sí puede afectar aún más a tu salud, no solo es engordarte, sino que tal vez hasta podría matarte. Una manzana le mató. ¿Escucháis? Imagináis el titular de un periódico sensacionalista con mucha información. Las manzanas te van a matar. Las manzanas matan. Efecto secundario de la manzana. Te puede matar la manzana. Imaginaros esto, ¿no? Es sacado de contexto y automáticamente genera una alarma social. ¿Es verdad? ¿O es medio verdad? ¿O es una mentira? Sí y no. Fijaros. Pero si comes manzanas sin poner límites a la cantidad diaria y te comes las semillas. Yo he visto, yo me he llegado a comer las semillas a veces. Cuando me comía las manzanas, me las comía semilla y todo. No me hizo nada, gracias a Dios. A propósito, entonces debes saber que estas semillas continen cianuro o cianida, que es un veneno letal. No existen casos de envenenamiento con manzanas más allá del que puso a dormir a Blancanieves en la caricatura. Bueno, en fin. Las manzanas tienen efectos secundarios o efectos adversos. Todo depende de la dosis. Es importante que hables cuando vayas a tomar Ganoderma o cuando vayas a tomar cualquier otro producto natural o vayas a alimentarte de una manera exagerada en un alimento, asesórate por una persona que tenga el conocimiento, que tenga la formación, que se haya preocupado de saber para proveerte asesorar correctamente. Puede tener los beneficios de las manzanas, los beneficios de Ganoderma o los beneficios de cualquier superalimento sin la probabilidad de tener un efecto secundario o peor aún, un efecto adverso. ¿Qué quiere decir esto? Que un producto puede ser muy bueno, como el Ganoderma, pero si está cultivado o procesado de una manera incorrecta y está contaminado, vas a tener efectos secundarios. ¿Pero por qué? Porque el Ganoderma ha sido mal cultivado o ha sido mal recolectado o ha sido mal manufacturado, igual que las manzanas. Así que no os preocupéis que el Ganoderma no hace daño a nadie, pero si lleva 4.000 años utilizándose la medicina china, es por algo. Así que, bueno, yo también soy un testimonio de ello. Si quieres asesoramiento o quieres consumir los productos de Ganoderma de calidad, ponte en contacto conmigo y te asesoraré con mucho cariño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.